¿Quién es el Gagnol contra la Gazea? ¿Es la referente? Esta no es esta, es la anterior ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Trata de dar la vuelta ¿Qué es eso? Ah, o sea, hay que ponerse de pie, ¿no? Para que digan mal Hay que... Cuando ya dejas progresión, es mal ¿No ha dicho mal? Sobre todo... También, también ¿Por sacrificio? No No Si, ¿qué te crees que te va a dejar en radio con? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No 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 ¡Gracias!